¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a una nueva información del DLC2 de Dragon Ball Z Kakarot. Como ya dije, iba a publicar cualquier información sobre el Dragon Ball Z Kakarot, pero antes de empezar el vídeo, me gustaría que vieseis esta transición. Esta transición que está muy guapa, la habéis visto, ¿no? La habéis podido comprobar. Pues la ha hecho mi compañero Chroman, voy a poner el Twitch en mi descripción para que lo podáis seguir en Twitch, se llama TheChroman, y aprovecho para que me sigáis a mí también. Y bueno, es una gran transición para Saiyans, que está realmente guay y realmente increíble. Bien chicos, vamos a hablar del DLC2, hay imágenes, ya subí un vídeo hace poquito y dije que iban a haber imágenes, y como siempre en este canal tenemos palabra, o por lo menos intentamos tenerla. Y vamos a repasar estas imágenes del DLC número 2 de Dragon Ball Z Kakarot, que por cierto, seguimos sin saber fecha de lanzamiento. Con el DLC, los trailers y demás pueden sacar una fecha de lanzamiento estimada, es decir, a lo mejor es para el 28 de octubre este DLC y lo pueden anunciar con pocos días de antelación, ¿vale? Lo digo porque no van a avisar a lo mejor un mes antes ni nada, a lo mejor este mes, a final de mes tenemos el DLC, pero es que no se sabe, no se sabe, no hay fecha de salida. Y tampoco se sabe, en realidad, tampoco se sabe si el modo online va a venir con esos DLCs o no. Yo estoy muy disgustado por el tema del modo multijugador, del modo online, porque claro, no tenemos fecha de lanzamiento, no tenemos fecha de salida de nada, y la verdad es que a estas alturas ya deberíamos de tener una previsión. Nos han dicho que saldrá en otoño y ya está, con eso nos hemos quedado. Y creo que hace falta un poquito más que eso para saber, pues bueno, pues la fecha del DLC de Dragon Ball Z Kakarot que todos estamos esperando, ¿no? Bien, vamos con la primera imagen del DLC, esto es una filtración, como ya sabéis, vamos a hacerla más grande y voy a enseñaros cositas. Aquí arriba tenemos el DLC, arriba a la derecha, de Goku, Super Saiyan Blue y Vegeta. Es algo realmente increíble, me iba a dar algo. Y aquí tenemos el DLC de la batalla de la resurrección de Freezer, ¿no? Bueno, quiero recordar que los DLCs, ya lo dice Whis en el DLC de Bills, así no es como tendría que haber pasado la historia. Por tanto, no hace falta que sean los DLCs, no van a ser fieles, por ejemplo, a la resurrección de Freezer a la película al 100%. Habrán cositas de la resurrección de Freezer, como la batalla de los soldados, como Freezer y todo esto, pero no va a ir al pie de la película. Lo digo por el traje de Gohan, porque el traje de Gohan debería tener el chándal en honor a Kira Toriyama y eso no va a ser posible. En esta imagen tenemos el modo en el cual hay más de un enemigo, como estáis viendo. En la imagen central hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y al final veo 7, 8, 9 en puntitos negros, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Este es el modo que os comenté en el vídeo anterior, que va a haber un modo en el cual íbamos a poder jugar con más enemigos, digamos, contra más enemigos. Es lo que representa la captura de la izquierda y la de la derecha, en la que están Dodoria y Zarbon, ¿no? Un poquito más abajo ya se ve lo que es, se ve muy borroso, pero se ve lo que es Vegetta Super Saiyan Blue con Golden Freezer. Y en la izquierda se ve como un planeta, parece que está intentando ser destruido. Aquí nos comentan el modo que os he comentado, el modo de, bueno, el modo, digamos, de más de un jugador y todo eso. No está mal, no está mal, pero repito, insisto, lo que necesitamos nosotros es la fecha del lanzamiento del DLC, obviamente. Vamos con la siguiente captura, la vamos a repasar poquito a poco, porque aquí vais a ver más cosas. Aquí tenemos ataques duales mejorados, aquí tenemos a Gohan con Goten y Trunks. Esta escena me recuerda muchísimo, no sé por qué, a la trama de Dragon Ball Z, a la fase de Buu, no sé por qué. Tenemos a Krilin, tenemos a Piccolo y tenemos al androide número 18. Aquí hay una escena en la cual podemos ver cómo están derrotando soldados del ejército de Freezer. Ojo, porque en el centro tenemos el nuevo Kamehameha de Goku, que es brutal, es súper enorme. Mirad la dimensión de ese Kamehameha va a ser realmente increíble. Y en su defecto, a la derecha, tenemos la habilidad, obviamente, de Vegetta. Que realmente parece increíble. Yo creo que estas habilidades las están haciendo muy bonitas, aunque el contenido en sí del DLC, como pasó con el DLC 1, no es un contenido muy... muy extenso, que digamos. Vamos a ver si incluyen el modo online, espero que sí. Repito, fecha de lanzamiento no hay nada. Estoy esperando a que nos digan la fecha de lanzamiento. Y en la captura de la izquierda podemos ver cómo hay un modo para seleccionar un montón de enemigos y lo que es un marcador de tiempo en el centro, ¿no? Como la batalla de Whis. Eso va a ser realmente increíble y un poquito más interactivo. Eso realmente me parece algo llamativo y me llama mucho la atención. Tenemos el diseño de Freezer y Beels, que realmente es increíble. Y luego tenemos una escena en la cual le meten un puñetazo a Vegetta y se le ve sin... Con los ojos en blanco. Esto es algo también a destacar, ¿no? Es algo a destacar y es algo que realmente, pues bueno, pues tenemos ganas de jugarlo. Quiero recordar que el Dragon Ball Z Kakarot no es un juego como el Dragon Ball Xenoverse 2 puede ser. Aquí el contenido que hay te lo acabas y ya está. En Dragon Ball Xenoverse 2 puedes hacer misiones secundarias con compañeros, puedes hacer un montón de cosas. Y claro, en el Kakarot una vez has terminado la historia, pues ya has acabado todo. Y la verdad es que tienes que buscar más cositas. Estas son las dos capturas. Las he puesto en Twitter, por tanto, me podéis seguir en el canal de Twitter. Es gratis seguirme en el canal de Twitter y os podéis enterar de estas cositas. Y sobre todo, voy a hacer un llamamiento a toda la gente que nos sigue. Me gustaría que me siguieseis en el canal de Twitch. El canal de Twitch es un canal donde jugamos actualmente un montón de juegos. Entre ellos, ahora mismo estoy jugando al FIFA 21. Estoy, la verdad, que bastante enganchado. Ayer nos tocó Haaland y la verdad es que disfrutamos y lo pasamos muy bien. Pero necesito el apoyo de todos los Saiyans. Recomendaría que me siguieseis en el canal de Twitch donde es gratis seguirme. Donde podemos hablar de infinidad de cosas mientras estoy jugando a videojuegos. Podéis verme en mi lado más íntimo. Y eso me haría realmente y especial ilusión. Como ya sabéis, esto es el DLC 2. Cualquier información, cualquier noticia del DLC 2 de Dragon Ball Z Kakarot va a ser contada aquí. En el canal, lo más rápido posible. Y bueno, nos encontramos con estas dos capturas. El nuevo sistema para elegir más enemigos para combatir. Las nuevas habilidades de Goku y Vegeta. Por supuesto, Goku y Vegeta Super Saiyan Blue. Por supuesto, outfits nuevos para Goku y Vegeta. Habrá que ver si esos outfits solo cambian al entrar en el DLC. Y nuevas habilidades en grupo. Y falta saber si el online, el juego de cartas, va a lanzarse ya de una maldita vez con el DLC 2. ¿O vamos realmente a tener que esperar a otro parche? Porque esto, desde abril, ya digo que se está alargando mucho. Un juego muy grande, un juego increíble y un trabajo increíble por parte de Bandai Namco. Pero por parte de CyberConnect, el desarrollo y la distribución de los DLCs. Creo que están dejando mucho margen de tiempo. Y eso es malo para un juego lineal, para un juego de historia que no tiene online. Y que, como ya digo, te lo acabas y acaba en el cajón. Luego, cuando sale un DLC, si no eres muy muy fan de Dragon Ball, te da hasta pereza comprarlo. Y yo creo que habría que gestionar mejor los DLCs de Dragon Ball. Bien, voy a poner otra vez la intro. Y ya estrenamos aquí en España, ya hace fresquito. Así que estrenamos la bata oficial del canal. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por seguirme. Recordad, un buen like, activad la campanita. Me ayudaría muchísimo. Y como ya he dicho, seguirme en Twitch, en Twitter y en Instagram sería realmente increíble. El canal de Chroman, nos lo dejo en la descripción. Gracias por estar aquí, por escucharme. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima, Sayans. Chao, chao. Chao, chao.